¿Por qué Discovery desmantelaría a HBO Max para tener más plataformas de streaming? A ver, desgraciados, no sé ustedes, pero yo estoy encabronado. HBO Max pintaba con la esperanza de una nueva época dorada para el streaming y ahora resulta que está cancelando todo. Sí, fue muy gracioso cuando cancelaron Batgirl y hasta borraron la película completa para que ni los directores pudieran filtrarla, y que tampoco hubiera más hashtags pedorros como liberen la película de Batgirl. Y también fue gracioso cuando mandaron a la mierda a los estúpidos Thundercats Roar, pero después empezaron con los golpes bajos, cuando tiraron a la chilla la película de Gumball. Y lo más doloroso de todo, al menos para mí, que se negaran a lanzar en plataforma la serie de Batman Caped Crusader. No han sido cancelados, pero es casi seguro que no serán liberados en HBO Max, al igual que ciertas películas de los Looney Tunes que se tenían en calendario. ¿Qué está pasando entonces? Cuando se arman las polémicas inútiles y las controversias estúpidas, es muy gracioso copipastear la frase, es un dibujo mijo, no estoy chingando. A final de cuentas, son solo historias para entretenernos un rato en lo que tenemos que volver a la miseria rutinaria a la que estamos sometidos por la pobreza. O trabajamos o nos morimos de hambre. Nos partimos el lomo durante 8 horas al día con media mísera hora para comer, y al regresar a casa solo queremos ver alguna buena serie que nos divierta. Y lo siento, soy un adulto millennial. Aunque no son todo lo que veo, las caricaturas siguen siendo una buena porción de las series que le miro diariamente. ¿Cuándo se me ocurre buscar Infinity Train para buscar un episodio relacionado con Tulip y su situación familiar? Nada. Se fue a la mierda. Como en Star Plus también tengo problemas con búsqueda de shows, traté de buscar de diferentes maneras Infinity Train, pero no había ni madres. Entro a internet, y resulta que no soy el único que está buscando la serie porque HBO Max Latinoamérica ya retiró a esta de su plataforma. Y empiezo a preguntar sobre VPNs porque, aunque sea quiero verlo en gringo, pero no. La gente me avisa que no pierda mi tiempo. Resulta que también de Gringolandia ya lo quitaron. Reviso la página de la Zona Cero para ver si sabe algo, y veo que compartió la captura de Twitter de Owen Dennis, creador de Infinity Train, y resulta que en serio solo puedes ver la serie si la pirateas. Tal parece que Discovery no está salvando a HBO Max como muchos creíamos, sino que lo está desmantelando. La pregunta es, ¿con qué finalidad? Una de las grandes preocupaciones que tienen muchos suscriptores de HBO Max es si esta plataforma se combinará en uno u otro modo con la de Discovery para formar una sola gran plataforma que compita contra Netflix o Disney+. Pero la evidencia y la competencia actual en el mercado del entretenimiento nos pinta un panorama azaz diferente. Repasemos pues los hechos. Recientemente se anunció que la compañía de la rata ha superado por fin en suscriptores a Netflix, pero no solo con Disney+, sino con varias plataformas de streaming repartidas por aquí y por allá. Entre ESPN, Hulu, Star y el antes mencionado Disney+, Bob Chapek ha logrado ganarle por fin a Netflix, con ese modelo de mandar al carajo el cine y ofrecerlo todo en la plataforma. Esto se veía venir desde hace más de un año con la agresiva campaña de Disney para invitar a la gente a suscribirse, con actos como mandar directamente streaming la película de Pixar Soul. Disney tiene dividida su audiencia por plataformas y esto parece rendir muy buenos resultados. Tal parece que Discovery ya venía espejeando la estrategia de Disney y ahora que tienen su poder a Warner, lo más probable es que trate de imitar esa estrategia para ganar más suscriptores. ¿Por qué desaparecerían toda la animación de HBO Max? ¿Acaso están pensando en colocarlas en una plataforma exclusiva de series animadas junto con aquellas de Discovery, séase Discovery Kids? No debería extrañarnos que así fuera cuando a Disney parece estarle funcionando y todo lo hecho por Discovery ha dejado muy claro que en definitiva lo único que les importa es llenar los bolsillos de los altos ejecutivos, sin importar cuántos animadores y cuántos artistas tengan que irse a la mierda. Al final del día, de nuevo los consumidores no tienen ni voz ni voto, por mucho que crean que pagar una suscripción les da algo de poder. El modelo de HBO Max estaba diseñado para competir directamente contra Disney, en el puesto por el segundo lugar claro está, tomando en cuenta que tomaría todavía mucho tiempo arrebatarle el primer lugar a Netflix. La oferta de contenido en HBO Max era mucho más variada, no importaba si eres anciano, adulto, adolescente o niño, HBO Max tenía algo para ti. Muchos vaticinaron que pedirle a la gente que pagara más por entretenimiento sería un mal negocio, porque sería saturar el mercado de plataformas. La realidad está mostrando que no. Tal vez para alguien que se dedique a hacer críticas de series y películas esto parezca saturado, pero para la gente no lo es tanto, porque para gustos hay de todo. Por mucho éxito que tenga Marvel, hay muchísima gente que cree que el tema de los superhéroes es muy tonto, absurdo y repleto de sinsentidos. Y DC no les parece una alternativa plausible porque es la misma mierda con diferente olor. ¿Quieren ver otra cosa? Tener una sola plataforma implica que cada gran lanzamiento ensombrezca a otros proyectos que podrían captar a una audiencia diferente. Entonces, para que la industria prospere a largo plazo, lo más idóneo para las compañías es tener más plataformas de streaming donde cada tipo de público pueda asentarse cómodamente en una parcela. El tema de los superhéroes comienza a resultar muy cansino para muchos. Claro que los fans de cómics entrarán en negación y dirán que no, pero Discovery tiene claro el panorama. No a todo mundo le gusta Batman o Spider-Man. Inclusive el mismo Disney, con tanto que difunde Marvel, bajita la mano ha mantenido abiertas otras opciones. Hoy su paquete de plataformas ya supera a Netflix y lo más probable es que el camino para vencer a esta no sea con una plataforma gigantesca que le haga frente, sino con muchas más pequeñas pero con un contenido más focalizado. La gente suele caer en lo que se llama Piedra de Sísifo, haciendo referencia al personaje de la mitología griega que fue condenado a subir una enorme piedra cuesta arriba por toda la eternidad. Solo que al estar a casi nada de llegar a la cima, esta piedra cae de vuelta al pie de la colina para que Sísifo tenga que repetir su labor inútilmente vez tras vez hasta el fin de los tiempos. Cuando eres fanático de cierto tipo de contenido, buscarás series similares, películas, con temáticas similares. Por más que utilicen los mismos clichés, las mismas urgencias y tengan hasta los mismos diálogos, seguirás viéndolo porque encontraste tu zona de confort. Y ahí tienes a la gente, mirando el entretenimiento mientras estás Sísifando. De nada le servirá a un típico padre de familia elegir HBO Max o Disney Plus si lo que más quiere ver son deportes cada que prenda la TV. Por más que esos deportes siempre sean lo mismo, siempre traten de la misma cosa, pues el señor quiere verlos. Es lo que disfruta. Punto, son sus gustos. Preferirá pagar por otra plataforma con tal de ver el contenido que él prefiere, y casi seguro también pagará por una plataforma que le guste a su esposa. De hecho los mismos de Discovery sacaron esa división por género. Y mucha gente se escandalizó y dijo ¿Cómo es posible que se atrevan a decir que a las niñas no les interesa la animación y que solo les importan los realities? ¿Cómo carajo se atreven? Pero Discovery dice, bueno Disney lo está haciendo, parece que les está funcionando. Y nosotros simplemente estamos llevando ese modelito un poco más allá. Y nos hemos dado cuenta de que andar con esas tonterías de que la gente no separa por género el contenido, no va a dar ningún resultado. Solo miren a Netflix, quiere poner a todos en el mismo saco y poco a poco está decayendo. Y Disney, de quien todo el mundo se está burlando, está prosperando otra vez, porque ellos sí dividen su contenido por lo menos por nichos. Y Discovery dice, pues tajantemente nosotros vamos a dividirlo por género. Para nosotros es muy fácil decir, ay es que ¿Cómo se atreven? Sí, pero seguramente ellos tienen datos que respalden esta decisión. Estamos hablando de millones de dólares. No es algo que nada más a alguien se le dé la gana y diga, ah, yo creo que a las chicas les gusta esto, y a los hombres esto, y ya tan tan. No, hay una razón detrás. Y me parece que nuevamente la realidad nos está dando una cachetada con guante blanco. Podremos hablar de que sí, no queremos que existan esas diferencias, pero todavía las hay. No es tan fácil escaparse de ello. Ya aclarados esos puntos, viene el verdadero debate de todo esto. Como consumidor, y como alguien que ocasionalmente critica algunas series o les hace reseñas, sí me resultaría bastante incómodo tener que contratar demasiados servicios de streaming. Ya saben, porque sería muy descarado decir, lo voy a ver en Cuevana. Pero sí se me haría complicado porque hay cierto contenido que nada más me gusta ver a mí. Por ejemplo, cuando sacaron esta nueva serie de Dexter New Blood, tuve que contratar Paramount Plus para poder verla. Pero así que tú digas, híjole, como me encanta lo que hay en Paramount, pues la verdad no. Había dos o tres cosas de Nickelodeon que la verdad sí volví a ver, pero así que tú dijeras, híjole, me voy a quedar aquí un año, pues no. También recordamos esa famosa serie de Chucky, que a muchos les encantó. Si hubiera estado, por ejemplo, en Disney Plus, pero con alguna especie de modificación para que el contenido de clasificación PG3 o R requiriera algún tipo de contraseña, pues yo creo que entre tantas cosas de Marvel hubiera quedado grumado y mucha gente ni la hubiera pelado. En cambio, al estar en otras plataformas, aspiró a mejores cosas, o por lo menos en Latinoamérica donde estaba en Star Plus. Sin embargo, todo lo que esto está implicando es que el modelo de negocio sea muy abusivo. Por ejemplo, ahorita me parece que Netflix está sacando ya el plan de que justo lo que nos cobran ahora va a ser su plan básico. Y el plan premium, el que no tiene anuncios, que es exactamente el servicio que tenemos ahora, lo van a cobrar más caro. ¿Con base en qué se atreven a tomar dicha decisión? Es completamente abusivo y no nos tiene que temblar la mano en ir y quejarnos. Hay instancias que ya protegen a los consumidores en cada país. Cuando uno de verdad va y se queja, sobre todo si son quejas masivas, hay una muy buena oportunidad y probabilidad de que el consumidor triunfe por encima de los deseos de las compañías. Simplemente no pueden agarrar e inventarse un nuevo modelo de cosas que no estaban ofreciendo y decir, ah, es que ahora vas a tener que pagar más para un beneficio que ya tenías. Parece que Disney también va por la misma línea, y pues ello ya no se los podríamos permitir. Es demasiado. Ahora con todo esto que existe, lo único que podemos hacer es quejarnos, quejarnos mucho, es todo lo que tenemos. Mucha gente dice, ay, ¿por qué la gente se queja tanto en redes sociales? ¿Por qué son tan haters? Bueno, porque es todo lo que hay, o las compañías nos devoran. Y aún así, quejándonos mucho, siempre llega algún imbécil que apoya a la compañía multimillonaria y dice, ay, pues si no quieren no lo vean, ay, pues si no quieren no consumen. Cállese el hocico, estúpido. En fin, vivan y dejen a Discovery morir. Mexican Power se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!